Actualidad Argentina, el despertar en la vecina orilla y las noticias. Soñado, soñado. No podés no ir a esos palcos. Es algo que le va a faltar a tu vida, al que esté escuchando. Pero obviamente hay que ir con una invitación, ¿no? Sí, hay que garpar. Ah, pero ¿se puede comprar una entrada para ese lugar? Claro. Se puede. A ver, por ahora, vamos a explicar. Boca hizo... donde tenía las semillas para el césped, y las máquinas de cortar, y los zapines, voló todo. Es a nivel de cancha, al lado del banco de suplentes. Al lado del banco de suplentes. Crearon un... el canchero, yo tengo una bronca, porque ahora tiene que caminar 3 kilómetros para llevar la cosa. Pero crearon una zona de palcos que a partir de octubre se van a subastar. Claro. Hablan de 100 mil dólares, año. Bueno. Carito, ¿no? 14 lugares. Mirá vos. Heladrita, baño, privado, cada palco, ¿no? Sí. Hoy lo están vendiendo por partido. Claro. Hasta que se haga la subasta. Claro. Y vos podés comprar desde el palco completo hasta... Un lugar. En este caso, digamos, te diría que voy a tener parte, porque me llamaron para ver si querían. Me daban un palco para que yo lo vendiera de a uno. Ajá. ¿Sí? Entre empresarios, amigos. Sí. Y más o menos, digamos, hay dos precios. Uno, que es el que está pegadito al banco de suplentes de Boca. Sí. Que es el que estuve yo. Y que, no es para meterte un poquito de presión y para que envidieses y todo eso. Pero... Ayer compartí ese palco con, justo habían venido a Buenos Aires por otra cosa y los invitaron, entonces coincidimos, con Álvaro Alonso y Pablo Nieto, gerente general y director de marketing de Peñarol. Mirá vos. ¿Sí? No es para que tengas envidia, pero bueno, nada. No, no, no. Aparte está bien que disfruten de la bombonera, porque como acá no tienen la posibilidad de ir a su estado. Van a tenerla, van a tenerla. Estoy de tiempo, 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 tiempo. Mirá, zona América. Yo te digo, agarrate Catalina. Vamos a ver. Entonces, bueno, ese está pegadito al banco. Está muy buena la ubicación. A mí me gusta ver los partidos más desde arriba, pero estar al lado de los jugadores es impresionante. Pero para, bueno, primero, al lado está Falcioni y Benedetto, al lado, ¿no? Marcelo Benedetto con el micrófono, charla, cosa con Falcioni, ¿no? Mirá la jugada, una cosa increíble. Sí, estás al lado. Y Falcioni miraba las repeticiones de las jugadas en el televisor que tenemos nosotros. Claro. ¿Sí? Bueno, lo ves al ras del partido. Y bueno, ese vale hoy, hasta octubre, digamos que se subaste, vale 35.000 pesos por partido. De los nuestros, argentinos. ¿Sí? Los 14 lugares. Te diría que, bueno, el de ayer, como era por Copa Britishon Sudamericana, no estaba alquilado, pero Mastercard me dijeron que ya alquiló cinco partidos. Mirá dos. De ese. El de 35. Después, el que estaba Sabela para adelante, al lado del otro estaba Sabela, con su equipo y todo eso. Sí. Es que lo enfocaron mucho, sobre todo cuando hizo el gol Sánchez Miño. Sí, el de tiro libre, sí. Sí. Entonces, ese, los que van para, digamos, para adelante, que no sé cuántos son, deben ser unos cinco o seis, valen 30.000 pesos por partido. Ajá. ¿Sí? Y la idea es que también puedas venderlo parcelado. Más o menos, calcula, 2.500 pesos el lugar. Claro. Por partido. ¿Sí? A cinco, el dólar vale más, vale, es el 40, pero ponemos los redondos, ponemos el light blue. A cinco, te da cuánto? 2.500, 5, ahí tenés creo que te da el dólar. La verdad es que es impresionante, impresionante. Mirá que yo fui mucho a la bombonera, fui a distintos lugares, fui a la platea presidencial, estuve en la 12, estuve en la, una que yo sugiero siempre ir, en la que está, la bandeja está arriba de la 12, que los ve chiquititos los jugadores, más chiquitos que las figuritas. Claro. Pero. Yo fui ahí también a un partido boca nacional hace ya unos cuantos años, que claro, al visitante lo ponen allá arriba y uno ve las cabezas de los jugadores. Bueno, es el equivalente al visitante donde estuviste vos, pero del otro lado, donde está la 12. Claro. ¿Sí? Ahí se mueve, literalmente es una platea, se mueve literalmente la cancha. Entonces es muy lindo como experiencia, ¿no? A pesar de que pegó un culote de aquello. 2.500 pesos argentinos por partido son 550 dólares por partido o 11.500 pesos uruguayos. Ver un partido ahí, como lo vi ayer, no tiene precio. Es una experiencia buena. Por eso Mastercard compra esa parte, no tiene precio, es algo increíble. Ves a los jugadores al lado, digamos, ¿no? Ves al técnico como le dice cosas, ves como lo puntean al árbitro. No, y seguramente ves algunos insultos de los jugadores, comentarios, etcétera, ¿no? Demendo. Lo ves a Silva riéndose y diciéndole de todo al defensor. No, la verdad es algo... Y después ves la panorámica de la bomboneta completa. Claro, desde el nivel de cancha. Porque se ve perfecta la 12, porque se escucha perfecta la 12, porque se ve la visitante, porque ves toda la cancha. Viste que en algunos lugares vos te perdiste un córner, no, acá lo ves todo. No, realmente no, nunca vi algo, nunca vi un partido así, ¿eh? Hacemos el corte, Claudio. Dale. Cambio. Cambio que responde a las necesidades. Cambio que nos ubique un paso adelante. Que no se agota. Seguridad. No se compra ni se vende. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Un intangible valioso. Confianza. Se ofrece con hechos. La confianza se gana haciendo lo que se promete. Indumex. Empresa cambiaria. Más cambio a su favor. Bueno, me dicen que tenemos dos minutos para decir todo lo demás que no tenga que ver con vos. Bueno, bueno, algo, digamos, no mucho más de lo que hablamos, es que expropiaron chicones. Chicones, sí, se confirmó. Sí, claro, una empresa que, digamos, nadie sabe quiénes son los dueños. No aparecieron, ¿no? Nadie se quejó por la expropiación. Y, bueno, Bolt sale del negocio de la impresión de seguridad para no competir con el Estado, obvio. El chivo a Rossi ayer se disculpó y frenaron el proyecto para abrir los campos. Una locura. Una locura. Se frenó el proyecto que tú habías comentado ayer. Pretendía abrirlo, hacer, digamos, que no existieran más los barrios cerrados. Sí, una locura, una locura. Porque, aparte, lo más probable es que Rossi vive en un barrio cerrado. Claro. Pero te lo afirmo, digamos. Sí. Así que, bueno, a ver, Duvalde reapareció con Moyano y le pidió a Moyano que sea candidato. ¿Candidato a qué? Algo, yo qué sé. Yo te digo algo que me dijo una persona que conoce esto, que no está a la diaria. No te sorprenda si Macri deja la jefatura de gobierno y se presenta como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Recuerdas que él nació en Tandil? Mirá vos. Y que empiece a generar un foco de poder desde otro lugar. Alejándose de la ciudad y concentrándose en la provincia de Buenos Aires. Y que apueste al 2013 a hacerse muy fuerte ahí. Dicen que le podría dar un 30%, que es un numerazo. Con lo cual vos tenés la ciudad asegurada, porque el diputado que esté con Macri va a ganar, lo más probable. Claro. Y ganás espacio en la provincia, ¿no? Bien, bueno, veremos. Tiene un poquito de sentido, ¿no? Veremos si viene por ahí. Claudio, cerramos. Hasta mañana. Te mando un abrazo. Y ganó otro día si yo te cuento que va a ser Piñarol. Me interés, va a ser mucho. Dale, después me contás. Un abrazo.